Ojalá noticias, ideas, no edades. Exministro de Salud Rafael Sánchez Cárdenas deplora retraso en boletines epidemiológicos, mantiene a la población ajena a la alta incidencia de dengue y COVID. Experte en finanzas Liliana Rodríguez Álvarez llama a proteger las finanzas personales de los gastos innecesarios. Recuerda lo innecesario, aunque cueste un centavo, es caro. El relevo no es un asunto de edad, sino de ideas. Juan Bosch fundó el PLD a los 63 años. Declara Johnny Pujols candidato a la Secretaría General del PLD. Roberto Rodríguez Marchena señala el PLD no es el problema. El Partido Morado seguirá siendo la solución política a los problemas fundamentales del pueblo dominicano. Presidentes en Villahuana, Villas Agrícolas, Villaconsuelo y San Carlos del Distrito Nacional están agobiados por la basura. Demandan atención de la alcaldía. Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, presenta parte de su gabinete. La actual canciller, Alicia Bárcenas, pasará a ocupar la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales. Corea del Norte tiene un nuevo mejor amigo, Rusia. Y eso es muy peligroso para Estados Unidos, explica analista geopolítico Gabriel Bulgakov. El daño ambiental sería mayor que los pocos empleos que generaría la grancera que se pretende instalar en el cachón Barahona, explican ambientalistas. Facultad de Ciencias de la UAS presenta resultados de investigación sobre aprendizaje geográfico. En Ciudad Colonial, Santiago y Las Terrenas, Alianza Francesa celebra 20 años de la Fiesta de la Música en República Dominicana. Unido de Ciencias de la Música...